La llamada, pues terrible el asalto donde muere esta mujer. Te quería preguntar, ¿es una empresaria? ¿Es una empleada de alguna empresa? Son todos los datos que tengo yo hasta este momento. Solamente sé que esta mujer, presuntamente, llegaba a hacer un depósito al banco del vacío. ¿Lograron su fin los ladrones? ¿Se robaron su dinero? Además de lesionarla y a la postre hacerla perder la vida. Todavía no tengo un poco de más datos. Correcto. Hasta ahorita tengo, pero en un momento más. Correcto, lo entiendo. Acaba de pasar. Te agradezco yo mucho que nos informes con toda rapidez. Y en la mañana empezó el tema con estas bolsas con restos humanos. Bueno, hasta ahorita se presume que son restos humanos. ¿No hay certeza? La Procuraduría hasta ahorita no lo ha confirmado. Correcto. Hay que esperar entonces. En un momento sí, son precisamente restos humanos. Los que sí, ya es un hecho, son 11 bolsas de plástico en color negra y dos cuerpos de más, presuntamente, ejecutados. O sea, esto es diferente de las bolsas. Sí, 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 son diferentes de las bolsas. El primer reto que se dio fue en la comunidad de Godoy, donde se encontró el cuerpo de un hombre allá a la orilla del camino, presuntamente con filtros de ejecución. Y después en la colonia La Herradura, ahí es donde se encontraron cinco bolsas de plástico de color negra. Y esos presuntos restos humanos, pues tenían una cartulina firmada por un presunto cártel delincuencial, ahí donde se presuntó que son restos humanos. Pero es importante lo que nos dices, Edith, porque, bueno, ha ocurrido otras veces que envían vísceras de animales y tratando de amedrentar, es importante aclarar que son presuntos, que no está confirmado por la Procuraduría que se trata de cuerpos humanos. Así es, y en el camino que se conduce a la comunidad del Pitayo, pues ahí fue encontrado otro cuerpo, ese cuerpo está complejo, un hombre también con presuntos de este signo de ejecución. Y ya, de hecho, cuando las personas pasaron y encontraron ahí a la persona, pues estaba durmiendo. Y cuando lo revisan, pues es que tenía sangre y reportan el hecho. Más tarde, en la comunidad de Cerro Gordo, se localizaban seis bolsas de plástico de color negro, igual también con presuntos de restos humanos y con una casulina firmada por un grupo delincuencial. Edith, te pregunto, el ejército, la brigada militar, ¿qué está pasando con ella? ¿Se nota o no se nota su presencia? ¿Da o no da tranquilidad? ¿Incluso a los mismos cuerpos policíacos? Pues se nota la presencia, no mucho, pues como se esperaba. Entonces se lo anunciaron con bombo y platillo, pero se nota la presencia. Sin embargo, pues esto no ha inhibido para que sigan sucediendo estos asesinatos a cualquier hora del día y en cualquier momento en el municipio de Salamán. Inclusive, el día de hoy, José Miguel Ponte Zarrato, alcalde interino, pues él prácticamente se daba las manos después de estos hechos. ¿Persiste en la actitud que manejó esta semana de que la policía de Irapuato ya no va a investigar asuntos relacionados con la venta o el robo de combustible, Edith? Sí, no lo dice abiertamente, sin embargo, sí le carga la responsabilidad al gobierno de la República, a la PGR, que es la que estará investigando y determinando que solamente como municipio lo único que pueden hacer es ese programa de prevención, donde está a la ciudadanía en general y darle sus protocolos a la ciudadanía y que eso van a seguir realizando y trabajando en coordinación con los dos niveles de gobierno, del Estado y Federación. Edith, te pregunto otra cosa. Regreso a Salamanca. Ayer se publicó una encuesta en el diario Correo, encuestas que sospechamos muchos que son pagadas por los propios candidatos y que se forman parte de esquemas de propaganda y no de esquemas, en realidad, de medición de la opinión pública de forma objetiva. Dice que el PAN está por encima, que dobla a todos los demás candidatos, el candidato a Redondo. ¿Cómo cayó esto? ¿Qué comentarios hubo? ¿Qué pasó después de eso? Yo ahorita no tengo ningún comentario al respecto, sin embargo, sé que sí ha incrementado o ha estado subiendo el Morena en un sitio de Salamanca. Con una ex panista, con Beatriz Hernández. Exactamente, sí. ¿Y el PRI? El PRI, lo que le está pesando al PRI, pues es la marca... Como en todas partes está pasando. Sí, como en todas partes, sin embargo, parece que también tiene un despunte interesante. ¿Ha estado López Obrador en Salamanca? Sí, ha estado hace... Bueno, y Beatriz Hernández ya se empapó, ya se ve como aspirante de Morena, ya se ve como Chaira López Obradorista, porque Ricardo Sheffield no acaba de cuajar, todavía se sigue viendo muy panista, ¿no? Sí, pues, Patrick, la verdad es que se ha visto poco de esto publicado, poder acceder a la agenda de la candidata solamente... O sea, no está haciendo actos de campaña, no está moviéndose. No, no se ve ese gran trabajo en la ciudadanía, en las colonias... Entonces, el voto que está subiendo es inercial, es el de López Obrador. Sí, es por el atunto de López Obrador. Fíjate que hay que recordar que en 1988, estamos hablando de la prehistoria, Salamanca fue un municipio que ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Por la influencia del voto petrolero, no sabemos qué vaya a pasar ahora. Te pregunto, finalmente, por la intervención de fuerzas federales en la refinería el día de ayer. Parece que hay mucho hermetismo, pero ¿qué se ha logrado saber? Pues ya el día de hoy ya no se supo nada, solamente tuvimos el operativo el día de ayer. En este momento, comentarle que inició la entrevista con el gobernador Miguel Márquez Márquez. Allá te vas a la entrevista. Sí, si gustan, escuchamos un poquito. Sí. Y etiquetado, pues que a finales de año se cumplimenta ya lo que es este proceso, ya que de adónde el gobierno del Estado, todas las de la ley, pues que le inviertan el recurso. Sí, porque el día de mañana, si no, voy a tener yo una observación. Sí, porque sería una posesión muy precaria. Y sí, no quisiera traicionar esa bronca. Pero el recurso lo dejo ahí. Son entre 30 y 40 millones de pesos. Creo que son como 10. Yo estoy aquí. Arnoldo, pues comentaste que ya habló del tema de seguridad. Él habla de que la información está en proceso y pues que serán las autoridades de procuración de justicia las que estarán determinando el móvil de... ¿Acabó ya la rueda de prensa, Edith? No, todavía sigue. Bueno, te dejamos, te dejamos. Si quieres ver el puerto más tarde, porque hay que preguntarle esto de que se quiere ir al gabinete de Anaya, ¿no? Así es, y sobre el zapatillo también. Y también sobre el tema del último anuncio de Trump, 25% de arancel a los vehículos automotrices fabricados fuera de Estados Unidos. Correcto. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.